Cuando yo la conocí, era tan hermosa, tan linda Me dejé llevar por su hermosura Yo me enamoré de ella, me volví loco por ella Pero recién me doy cuenta que la hermosura no sirve de nada Porque me resultó una mañosa esa concha en su madre ¡Ahora yo yo! ¡Yo lo muere esa gente! ¡Oh! ¡Solido Xiomar! ¿Y dónde están los millonarios? ¿Dónde están los millonarios? ¡Salud! Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensualidad y tu sed Me deslumbraste y no vi más allá Que llegué a querer Como canadón que he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocí, yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba Dije, pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte sin conocerte Aunque no me ame por ti Aunque me engañe por ti Te quiero tanto y no te puedo olvidar Aunque no me ame por ti Aunque me engañe por ti Te amo tanto y tú ya no me quieres más Yo me enamoré de ella Yo vivo ni loco por él ¡Gracias, perusita blanca! ¡Gracias! 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 Yo de ti me enamoré cuando te conocí Con tu ternura, tu sensualdad Y tu ser coincidido Me deslumbraste y no vi más allá Te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocí, yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importa Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importa Y yo de ti me enamoré de ti Que solo yo vivía para ti Estoy bajando caro mi error De amarte sin conocerte bien Dios Aunque no me ame por ti Aunque me engañes por ti Yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Dios Aunque no me ames, pues yo Aunque me engañes, por ella llora Te amo tanto y tú ya no me quieres más Te amo tanto y tú ya no me quieres más Te amo tanto y tú ya no me quieres más Te amo tanto y tú ya no me quieres más Te amo tanto y tú ya no me quieres más